¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno de la Diputación de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno de la Diputación de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno de la Diputación de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno de la Diputación de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno de la Diputación de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno de la Diputación de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno de la Diputación de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno de la Diputación de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno de la Diputación de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno de la Diputación de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno de la Diputación de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno de la Diputación de hoy? en mayo un 4% y supone un incremento del coste, supone también incluir esa permanente subida que tenemos del coste de la energía y que tenemos que de alguna manera minorar, amortiguar para que en un servicio esencial directo hacia la ciudadanía no perdamos la capitalización, la fortaleza que tiene la empresa pública de aguas de Córdoba. Como digo, estamos en una inflación del 1,2, la subida que planteamos es el 1,7. Y por último, en este pleno llevamos de manera unánime una declaración institucional de apoyo al olivar de montaña que viene motivada por el último acuerdo que ha habido en la asamblea de municipios vinculado al olivo AEMO y en el que pone de manifiesto que tenemos que hacernos cargo de la situación que padece este olivar de manera específica, el olivar de montaña que supone casi medio millón de hectáreas, del 1.800.000 hectáreas que hay de olivar tradicional que tiene ciertas peculiaridades como la labor que se hace, la manera de trabajar en un olivar de montaña es distinta, tanto en el tratamiento como en la recogida. Desde luego que pone de manifiesto el valor ecológico, el valor como salud del sumo del olivo que generan estos olivares, que supone desde luego un arraigo para las personas en el territorio, generan una mano de obra muy importante en aquellos municipios en los que este es el principal modalidad de olivar. Y bueno, pues para la Diputación de Córdoba tenemos que adherirnos a esa petición que se hace de manera unánime por AEMO para buscar la complicidad tanto del que cultiva, para que siga cultivando y manteniendo esa tradición, como para el que compra, que sea consciente de que está aportando un poco de su dinero para mantener un olivar muy específico y muy tradicional de nuestra tierra. Y desde luego una llamada de atención a las Administraciones para que propongamos ayuda específica para este tipo de olivar que diferencien y pongan de manifiesto la importancia que tiene del olivar de montaña en el contexto del resto de olivares. En el pleno de hoy yo creo que va a ser un pleno monográfico hablando de tarifas de servicios básicos como el agua o la recogida de basura, entre otras cosas porque el resto de los puntos incluidos en el orden del día ha sido por unanimidad y terminado ya anteriormente las distintas comisiones informativas y juntas de portavoces. Y creo que, como digo, el debate va a estar centrado en estas dos cuestiones. En lo que respecta a las tarifas de Proasa, bueno, es decir, que se ha planteado una subida general del 1,7% después de un estudio exhaustivo, un estudio técnico, en el que nos plantean la necesidad de hacer esta subida pues para mantener un poco la prestación de los servicios de calidad que queremos que se sigan prestando desde la empresa provincial de agua. Estamos hablando de una empresa provincial con una complejidad enorme, ya que prácticamente está dando servicio a toda la provincia, más de 100 núcleos en el ciclo integral del agua. También las 37 estaciones depuradoras de aguas residuales ya se están gestionando de forma propia, recordándolo a cuando anteriormente se había externalizado o se había privatizado este servicio y también el suministro en alta. Por lo tanto, entendemos que es necesaria esta subida para hacerla competitiva y dar unos servicios de calidad. Y viene motivado, pues después del análisis de este estudio, de este informe técnico, pues múltiples causas. Una de ellas y fundamentalmente, pues la subida también de otros agentes, otras variables externas, como vienen así definidas, como puede ser el canon del agua, que ha subido también, es muy importante, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. También importante la subida en lo que respeta al combustible y una muy, muy importante también, en este caso, el caso de la energía. En la situación actual, como están los pantanos que están, recientemente he visitado el pantano Inaja y nos hablaban que estaba casi ya por debajo del 30% de su capacidad, pues lógicamente se encarece el bombeo de agua para extraer. Por lo tanto, todo eso repercute y va aumentando los gastos en el que, bueno, como decía, si queremos mantener una empresa que dé buen servicio, un servicio de calidad y sigamos apostando por la empresa pública, pues tenemos que incrementar esta cuota. Recordar también que hace unos años se puso en marcha también el suministro vital de agua o, bueno, un poco también la condonación de deuda para familias que venían arrastrándolo también en este sentido a través del IPBS y la propia empresa se iban haciendo en esta cuestión. Por lo tanto, bueno, yo creo que el debate en esta tarifa, en este tema y en el siguiente también la recogida, pues lo que plantea son dos modelos donde entender lo que son los servicios públicos y las empresas públicas. Por un lado, en este caso, el agua, desde la óptica del equipo de gobierno lo entendemos como un derecho básico, un derecho fundamental y desde la otra óptica, pues parece ser que predominan o prevalecen otros aspectos mucho más mercantilistas en este sentido. Si queremos dar servicio de calidad y apostar por empresas públicas de calidad para dar el servicio, como digo, que tenemos que dar a nuestros vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba, pues hay que adaptarlo a las necesidades y a los gastos que supone una empresa. Es importante también, y quiero también destacarlo, que después de muchos años de negociación, yo diría que incluso sin negociación, al principio de este año se firmó también el convenio colectivo del personal en Proasa. Eso ha supuesto también una revisión salarial y lógicamente un incremento del gasto, pues lógicamente eso también es un gasto adicional a la empresa. En el tema de infraestructura, como decía, si queremos mantener una empresa sólida, una empresa firme, pues hay que apostar también por la infraestructura hidráulica de la provincia. Como se veía, hay un plan provincial de infraestructura hidráulica que lógicamente sale de los recursos propios de la empresa o también de la propia diputación provincial, entre otras cosas, porque otras administraciones, tanto la Administración autonómica como la Administración central, que en un momento determinado, vía también fondos europeos destinados para este tipo de inversiones, pues en los últimos años, yo diría que en los últimos ocho o diez años, pues han desaparecido y corresponde a hacer todo este tipo de obra pulmón, como solemos decir. En definitiva, como digo, una gran cantidad de inversiones, también en ayuntamientos, a través de los distintos convenios que tienen con la empresa, a través de la cláusula 13, cláusula 14, para esa mejora también de la infraestructura a nivel municipal. En definitiva, como decía, dar un buen servicio, un servicio de calidad en aspectos básicos, como un derecho fundamental como es el agua. Y en lo que respecta al tema de la recogida de basura, pues algo similar. En este caso, después de hacer ese análisis, es la situación que se plantea, esa subida cero que se plantea, aunque se habla de la aplicación del 10%, en definitiva es un poco, pues, bueno, acatar, en este sentido, el carácter ya no de tasa, sino de prestación tributiva, de carácter, como prestación patrimonial de carácter público no tributario, un poco una nomenclatura, en definitiva, lo que se paga por el recibo del agua, que nos obliga a repercutir también sobre los recibos el 10% de IVA, que en un momento determinado, bueno, pues no se aplicó y supuso también una rebaja importante. Se ha hecho también un trabajo técnico importante, en este caso de premasa, para que la subida repercute de la menor forma posible en el recibo de los cordobeses y cordobesas de la provincia, y, bueno, bajando en unos casos en aquellas modalidades de gestión que son más eficientes y aumentándolas en aquellas menos eficientes, en definitiva, también un poco para que se vayan compensando unos u otros. Como decía, en definitiva, lo que pretendemos con esta subida es hacer empresas competitivas, empresas que den servicio de calidad a los cordobeses y cordobesas de la provincia, frente a ese otro modelo en el que, viendo también un poco las experiencias que ha habido en años anteriores, en mandatos anteriores, como por ejemplo cuando estuvo el Partido Popular gobernando la diputación, pues era un poco dejar morir a las empresas públicas por inanición, y lógicamente eso no va a ser nuestro modelo.